Estamos en 9 de julio y Avenida Belgrano. Hoy a las 11 de la mañana estaba convocada una manifestación de organizaciones sociales para reclamar por alimentos desde hace 3-4 meses que las organizaciones sociales denuncian que no llega nada de mercadería a los comedores. Por este motivo la manifestación se desarrollaba de forma pacífica, se había cortado 9 de julio. En ese momento surge la convocatoria desde Capital Humano para que vaya un grupo de las organizaciones sociales a una reunión con funcionarios de esa cartera. Mientras se dirigían a Capital Humano comienza una represión desproporcionada. Como saldo hay al menos hasta ahora 12 detenidos, entre ellos un fotorreportero del UTEP. También hay un periodista de crónica herido con un balazo de goma en la pera. También hubo gases lacrimógenos, carros hidrantes. Y bueno, insistimos, un desproporcionado operativo policial ante un reclamo pacífico por alimentos. ¿Cómo te detuvieron? Salieron a cazar entre 10 agentes de la policía y la embajada yanqui. Trabajan y viven. ¿De dónde sos? De la de Sanía. ¿CTA? ¡Viva! 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 ¡Gracias!